Abraham y el sacrificio de Isaac Sara tuvo un varón a quien llamaron Isaac. Dios quería saber si Abraham era obediente, y para probarlo, le dijo que sacrificara a Isaac en la montaña. Abraham quería muchísimo a su hijo, y no quería sacrificarlo, pero deseaba obedecer a Dios. Dios le dijo a Abraham que fuera a la montaña, y él llevó consigo a su hijo Isaac y a dos hombres. Abraham y su hijo Isaac cabalgaron en un borró durante tres días. Los dos hombres se quedaron con el burro mientras Abraham e Isaac subieron la montaña a pie. Abraham llevaba un cuchillo, e Isaac llevaba la leña. Isaac le preguntó a su padre dónde estaba el cordero para el sacrificio, pero Abraham le dijo que no se preocupara por eso. Abraham construyó un altar y puso leña. Abraham ató a Isaac, lo puso sobre el altar, y levantó el cuchillo para sacrificarlo. Entonces, un ángel le habló y le dijo que no matara a Isaac. Abraham había sido obediente, y por eso Dios lo amaba. Abraham miró a su alrededor y vio enredado en las zarzas un carnero que Dios había puesto para hacer el sacrificio. Abraham lo sacrificó en el altar. Dios estaba contento con Abraham porque era obediente y le dijo que bendeciría a su familia. Abraham e Isaac regresaron a su hogar. Abraham había demostrado ser obediente a Dios al estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Lo que hizo Abraham es igual a lo que hizo nuestro Padre Celestial. Él estuvo dispuesto a dejar que su hijo Jesucristo muriera por nosotros. Tanto nuestro Padre Celestial como Abraham amaban a sus hijos, y del mismo modo, Jesús e Isaac amaban a sus padres y les obedecieron. Amén.